Bueno, y hablemos ahora del tiempo. Ofelia sigue debilitándose a su paso por la costa este del país. La tormenta ahora un ciclón post-tropical. Continúa provocando fuertes lluvias desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey. Casi nueve millones de personas están bajo alertas por inundaciones costeras. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las inundaciones podrían ser lo suficientemente importantes como para cerrar carreteras y amenazar viviendas y negocios en algunas zonas. Y la Guardia Costera rescató a cinco personas que se quedaron varadas en un catamarán cerca de King Lookout, Carolina del Norte. El propietario de la embarcación consiguió utilizar un teléfono móvil para pedir ayuda. Todos los ocupantes, incluyendo tres niños, tenían chalecos salvavidas. Se espera que el catamarán sea evaluado por equipos de salvamento locales. Gracias. Gracias.